¡Suscríbete al canal! Y dicho esto, chicas, chicos, vamos adentro a ver qué nos encontramos hoy. Vale, ¿eso qué es? ¿Dónde me he quedado? Creo que es la parte de la mina. Espérate. Sí. Sí, sí. Donde encontramos a esta mujer que se parecía a Steve Urkel. Bueno, al prota Steve Urkel, al personaje. ¿Se puede subir por ahí? Porque eso habría que estudiarlo, ¿eh? A ver, déjame ver esto aquí en medio. De hecho, tengo que ir para allá. Esto es por aquí. Pero antes voy a hacer esto. El camino es por aquí. Mira. Anda, que si se me olvida... Dos pajarillos más. Luego veremos qué es lo que podemos mejorar. No hay prisa. Toma. Y el otro está allí. Aquí hay una zona elevada para poder verlo. Ahí. Listo. Y perdón, pajarillo, perdón. Pero hay que hacerlo. Aquí no me dan nada especial. Un poquillo de carne. Mío es. Ahí hay un cerdo. Jabalí. Jabalí, jabalá. Tanto siendo. Vale. Piedritas. Mira. Pajarillo. Pajarillo. A ver si lo pillo. Ahí. Y ahí tengo una ardilla. Eh, un pájaro se me ha ido, eh. Ahí tengo otra ardilla. Ok, no te preocupes. Ahora te pongo más. También en la primera versión de este juego de Horizon las cosas caían y aquí se quedan donde los matas. Lo que es curioso. Os pido que tengo uno aquí arriba, eh. Pero claro, por aquí no puedo pasar yo. Quieta, quieta, quieta. Toma. ¿Ves? Se quedan aquí. No se caen. El otro estaba. Ya no lo veo. No, ya no está. Allí. Eso es otra cosa. Un mapache. Era un pajarillo, tío. He perdido en esta zona dos pajarillos. Jabalí. Bueno, seguimos. Ya veo aquí lo que hay, eh. Además hay un lago aquí. Puede que tengamos que meternos en el agua. Un colmilludo muerto en las cascadas. Iré a ver. Voy. ¿Cascadas esto? Bueno. Examina. Parece que murió por el impacto. Pues habrá caído de arriba. Quizá cayó desde ahí al embestir. Seguiré el rastro que va hacia arriba. El rastro que va hacia arriba. Pues el foco. Rastro que va hacia arriba. Qué extraño. Han manipulado algunas piezas. Casi parecen un sabotaje. Camino que va hacia arriba. Como sea esto. ¿Veis una barandilla por aquí? Vale, veo el camino. Sí, sí. Momento y a ver qué hay por aquí, ¿vale? Ya sabéis cómo soy. De cotilla. Aquí de momento no veo nada. No, es que no se ve nada. Vale, puesto para arriba. Venga, que el agua está fresquita. ¿Por qué? ¿Por qué tengo mi vida en amarillo? Puede que haya gastado sin querer una salud, ¿eh? Mira. Eso también tenemos que ver lo que es. Sí. Sí, sí. De hecho, tenemos que irnos para acá y luego para acá arriba. Vamos a hacer primero esto y luego para arriba, ¿vale? Allí hay otro aparato muerto. Hay de hecho varias. Parece que alguien quería mantener el camino despejado. He escuchado algo. Ah, mira, ahí. Vamos para allá. ¿Qué? ¡Oh, saltos gráficos! No es mi trabajo. Solo mío por los intereses de cadena chirriante. Vale. Cuidado, ¿eh? Toma. ¡Ah! Cargable. Le voy a ver de dónde lo ojo ya, ¿eh? Vale. Sé que me ha dejado uno por aquí. Uy, que viene. Ahí, ahí. ¡Ah! Toma. ¿Qué ha pasado? Se ha derrumbado. Se ha deshecho, vaya. ¡Tú! Me miras mal, pues, de tal... Cuidado. Hostia, que me he caído. Creo que deberíamos retirarnos. No, 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 espérate. What the fuck? Ahí. ¡Toma! ¡Ah, más máquinas! ¡Mira, qué bien! Vamos a ver. Tuve que ir. ¿Ya falta máquinas aquí? ¿Qué? Hostia, que más vago. Dale, otra vez. Vale. Ahí te va. ¡Gira, hostia! Buenísimo. ¿Dónde está el otro? Va, se levanta. ¿Dónde está el otro? Me falta uno que no veo, ¿eh? Puede que está arriba. He cogido una pieza curiosa, ¿eh? Creo que está aquí arriba, que no lo veo. Míralo. Jodido. 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 Toma. Ciudadín, ya me dio. Eh, eh, pero qué. Jodido. ¿Cómo que voy a hacer? Ya está. Vale. Y sin vise, por favor. A recogerlo, todo. Que es mío. Me lo he ganado. Juego de que combate. Vale. Cosillas. Más cosillas. Mira eso. Es una cosa extraña, ¿eh? Sí. Eso es para la escalada. Bueno. Por aquí nada más. Abajo. Se recoge solo. Menos mal. ¿Dónde está este tío? No sé cómo me dice que se ha ido directamente a la cueva, ¿no? Eh, una trampa. Desmantelar. Pues casi me la como. Bueno, pues no sé dónde está este tío. No lo veo. Ah, ahí arriba. ¿Tendremos que subir para hablar con él? ¿En serio? ¿Tú qué haces ahí? No, no, no. Ah, qué bien. Que ahí no se puede. What the fuck? No se puede. Vale, pues va abajo. No se puede hablar con él. Me ha salido otra, por cierto. Tenemos una aquí, otra aquí y otra aquí. Aparte de un fuego aquí arriba que no había visto. Esta zona que tampoco la conocemos. No sé de qué va la cosa, pero aquí hay un caminito. Y yo iba para este lado. Pero ya que estamos aquí. Para acá que voy. Ya que estamos aquí, hacemos esta zona antes. Vale, asaltos gráficos. Gracias. ¿Qué pinta tiene en lo que ya? ¿Lo que ya? Todo saldrá bien. ¿Estáis todos bien? Maltrechos. Pero vivos. Nuestra orden vivirá para ver otro día. ¿Estás segura de eso? Bah. Sabemos lo que es sufrir, Nora. Hemos cruzado medio solminio solo con la ropa que llevamos puesta. Ya veo, ya. Cuando regrese nuestro sacerdote del sol, conoceremos el camino. Tenemos que esperar. Mejor esperad en otro lugar. Necesitan refugio. Hay una población... Claro. Cadena. Chirriante. Sabohar dice que no es adecuada. ¿A quién? Nuestro sacerdote. La orden ha llegado hasta aquí, gracias a su luz. Vale. ¿Y dónde está ese Sabohar? Hace tres días subió a la torre a meditar. No bajará hasta que el sol le muestre el camino al nuevo hogar. El avempestad caído es una profecía, dijo. Y sin duda, debe serlo. Entiendo. ¿Y hasta cuándo tenéis pensado esperarlo? Hasta su regreso. Volverá... Seguro. Hmm. No lo veo yo muy segura, ¿eh? Bueno. Tu orden. Sois karlas sombríos, ¿no? Somos la orden del crepúsculo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el usurpador Abad mató a su padre, huimos a ocaso con los karlas sombríos. Nuestra vida allí era difícil. Sabohar vio nuestra desgracia. No se levantó. Nos protegió de los sacerdotes corruptos. Y de los crueles cernícalos. Cuando perdieron el poder, Sabohar nos sacó de las tierras sombrías. La larga noche acaba. Y la luz crepuscular nos guiará a la salvación, nos dijo. Y por eso nos llamó la orden del crepúsculo. Viajamos al oeste a por una vida mejor. ¿Por qué no volvisteis a Meridian? Abad es un parricida. No nos arrodillaremos ante alguien como él. Vaya. Debemos caminar en el crepúsculo. Hacia un nuevo hogar. Sabohar nos guiará. Ajá. En peligro. Me echó a mí. Profirió toda clase de amenazas. Pero nosotros no nos dejaremos intimidar. Eso está muy bien, pero tiene amigos. Acabará apareciendo con toda la banda. Sabohar volverá. Siempre lo hace. Solo hay que darle más tiempo. Se os acaba el tiempo, lo que haya. Deberías recogerlo todo y no lo vamos a abandonar. Y no permitiremos que interrumpan su meditación. Pues lo van a intentar. Bueno. El sacerdote del sol. Hombre, pero tres días. ¿Con frecuencia? ¿Meditar durante días y días? Bueno. No suele demorarse tanto. Pero él se ocupará de guiarnos. Igual que siempre. Tenemos fe. Claro, pero... Buscar refugio parece un problema más acuciante. Vale. Voy a intentar ver si podemos hablar con... Sabohar. Mirad cómo estáis. Las máquinas casi os aniquilan. Y los matones oseramos observan a la espera de atacar. Estáis en peligro. Por eso no podéis atrasar nada, ¿vale? Buscar a Sabohar y largaros de aquí. Creo que no le dejan pasar a esos guerreros. Y los guerreros están ahí para cojeje las piezas. Esta situación. Esto es lo peor que hemos sufrido. Ya. Ya sé que no podemos quedarnos, pero sin Sabohar para que nos guíe. No, déjame subir ahí. Y lo convenceré de que es hora de seguir adelante. Pero su meditación... Si no ha recibido su visión, no querrá seguir. Al menos deja que eche un vistazo. Si lleva días ahí arriba. Sí. Sí, eso es de lo más sensato. Por favor, ten cuidado. El sendero que sube a la torre está muy mal. Sabohar es fuerte, pero el ascenso no habrá sido nada fácil. Pocas veces lo es. ¿Qué me vas a contar? Que pase la Nora. O sea, que no hubiese podido pasar si no llego a hacer esto, ¿vale? Si no llego a hablar con esta persona antes. Ya de camino, sé que sois pobreros, ¿vale? Pero necesito cosillas. Hola, qué montón de cositas veo aquí. Hola, mira esto. Jo. Supongo que esto se liberará después de que yo haga la misión, ¿vale? No creo que se haga todo ya de un tirón. En plan de coge lo que quieras y márchate. Vamos a guardar aquí antes de continuar. Para asegurarnos de que esté ya hecho y simplemente seguimos la ruta. Tengo que ir por ahí, ¿verdad? Porque por otro lado no hay. Tengo que subir allá arriba. Vale. Bueno, pues vamos a ir por aquí. Es que he visto huesos. A ver, ¿qué pasa? Adiós, ¿eh? Una duchita fría. Y para arriba. Por aquí. Luego esto, pues sí, tengo que volver a hacerlo para no tener que sufrir las consecuencias. Si lo quieres bajar, mejor, ¿eh? Hola. No se puede bajar. Hostia, no me dejan bajarlo. Vale, vale. Pues nada. Para arriba se ha dicho. Hay escaleras y todo aquí, ¿eh? Podemos haberlo usado antes. Solo que las escaleras no llegaban... Oh, 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 oh. Ya me he caído como idiota. Las escaleras nos llevaban hasta esto que está... Me cago en mi padre. Que está roto. Para arriba. Quieta. Nos llevaban a esto. Por lo tanto, sí teníamos que dar la vuelta. Pero tendría que mirarlo porque puede que haya un cofre o algo ahí, ¿vale? Pero parece que no. Subimos. Siempre con la mayor atención posible porque podemos pegarnos un mal golpe. A ver, por aquí. De momento parece que tenemos que seguir para adelante. Tenemos que ir allí, así que espero que esto dé la vuelta. Si no, va a ser una larga vuelta. Ajá. Exabinar. Puede que esta gente no hayan querido hacer nada porque están esperando, ¿vale? En plan de, bueno, no podemos llegar, pues nos quedamos así. Y esperamos que alguna vez morirán. Vale. Muy bueno eso, ¿eh? Y ya tenemos altos gráficos. Es porque está todo muy, pero que muy masificado. De vez en cuando pararé un segundo en que solo sea para respirar. Básicamente porque así carga las texturas, ¿vale? Carga las texturas, las animaciones y todo lo que tenga que hacer. Y ya no salta, ¿veis? Creo que si no había llegado hasta aquí. Ahí lo veo. Hacia la pared del risco. Vale. Sí lo veo. Salto de pared. Ah, vale, vale, vale. No lo sabía. Eso para mí es nuevo. No sabía que se podía hacer eso. Bienvenido sea. Ok. Paradita para mirar. Aquí hay restos. Por aquí no. Por aquí. Tintorero. Para acá. Todo recto para arriba. Menuda subida, colega. Esto lo ha hecho un sacerdote, ¿eh? No será como Abarth. Mira. Sí, sí. Si no te importa voy a coger esto, ¿vale? Que no son frecuentes. Otro camino. ¡Eh, eh, eh! ¿Pero por qué sigues andando? Vale. Ahí lo veo. Creo. Para acá. Para acá arriba. Eso es. Para acá. Para arriba. Buenísimo el parkour. Y, por cierto, ojito porque puede que tengamos que enfrentarnos a alguien que esté aquí, ¿vale? Si no ha bajado puede que quien sea esté aquí. O que incluso el Adempestad no esté muerto del todo. O sabrá Dios qué. Un puente roto. Ya. Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto. Uf. Pupupupu. ¡Oh! Lo he conseguido. Hay mucha sangre. ¡Oh! ¿Veis lo que ha sido? Esto no suena bien. Sangre humana. ¿En serio? A ver qué ocurre. Bueno, espérate que no lo he puesto. Ahí. Y... Desmarcar. Vale, déjala ahí. Ahí está, eh. La Pempestad. Estoy cerca. Es ese bicho de ahí, ¿eh? Cerca. Cerca de un precipicio. A ver cómo llega ahí. ¿Ha bajado? Aquí hay más sangre, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué montón de sangre, colega! Máquinas. Sí. Se abogar debió de burlarlas. Probablemente podré sortearlas. O eliminarlas. Mmm. Ahí veo un punto de agarre. Por si me tengo que asaltar. Vale. Pensé que la hueva me iba a arrastrar, ¿eh? Para mí. Sí, podría haber asaltado directamente. ¿Eso es una chuleta en el suelo? No, es una piedra o así. Guay. Un poquito a las máquinas que no me vean. Por ahora. Oye, pero la Pempestad está para allá. Nos guían para otro sitio. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Vamos a atacar a alguna máquina. Mira esa. Si nos quitamos en medio, bienvenido. Oh, 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 oh. Nada. Ya no. No deben verme, ¿vale? No, que va. ¡Hostia! Me ha donto la cara. ¿En serio? Ya, ya. Toma. Toma. Cuidado. Vale. Una menos. Tengo otra para arriba. Lo sabía. Jodío. Va bien, pero... Ok, ok. A cambio de munición. Cuidado. Me he quedado pillado, me he quedado pillado. Oh. Tengo que saltar. A tu casa, ¿eh? Oh. Hija de tu madre. Aquí quieta. Vale. Ahí está. Más jodía. No podía ser. Cuidado. Joder. Ahí te va. ¿Qué? ¿Y esta de uno salido? De suelo. Ahí. Vale. A tu casa, colega. Jodía. Ya, ya. Me las he cargado todas. No, ni más, dice. Y sin perder el rastro. No, pues ya es bastante complicado. Me llevo esto, me llevo esto... Buah, de lujo, ¿eh? La de venta que vamos a tener después. Vale. Aquí arriba. Y aquí. ¿Algo más? ¿Alguien me quiere dar algo extra? No. Vale. Seguimos el camino de baldosas amarillas. O violetas. Por aquí. Sí, sí, me pillaba por el medio. Tenía que haberlo hecho en sigilo, pero como necesito materiales, pues me viene mucho mejor reventarlos. Por aquí. No, por aquí no. Me lleva hasta aquí. ¿O qué? El mira hacia acá. Vale, lo veo. Aquí hay un precipicio. Vale, lleva el agua. ¿Escucháis el pío pío? Es que puede que haya un pájaro cerca. Mira. Me saltaba eso. Y eso. ¡Ble! No veo pajarillos. En esta zona no creo que haya mucho porque son... Aquí había algo. Ah, porque estamos muy cerca. Vale, vale. No creo que haya mucho porque esta zona es de estos bichos, ¿vale? Y aquí hay una zona. Espérate. Espérate. Vale, esto es para bajar. Es más rápido. Bajo directamente al poblado. No lo veo. Sí, está ahí al poblado. Está justamente ahí. ¿Lo veis? Guay. Pues ya estamos llegando. Está justo aquí. Él subió por aquí. Ahí tenemos una hoguera y algo más. A ver, coge eso. Cógelo. Descolgarse. Sí, sí, sí. ¿He cogido la flor? Sí. Sí, sí, la he cogido. Vale. Ah, que está aquí este hombre. No lo había visto. Vale. Y aquí está la bienpestad. Tendré que acercarme, ¿eh? A ver. Señor, esto está bien. Sol verdadero sobre mí. Sol verdadero. Uf, lleva tres días así. Muéstrame el camino a este anochecer. Sol verdadero sobre mí. Tú debes ser, Sabojal. Sol verdadero ante mí. Muéstrame el camino a este anochecer. No. Oh. No. No necesitas una visión. Necesitas cuidados médicos. Por el camino he visto que algunas partes habían cedido. ¿Es así como te hiciste daño? Mi dolor forma parte. La del ritual. Estás muy herido. Y a tu gente se le acaba el tiempo. Observar este ave empestad no va a resolver nada. No entiendes la profecía. Cayó aquí. En la torre. Necesito verlas en la crepúscula. Mi gente encontrará un hogar. ¿Qué le pasa a la sombra? ¿Qué le pasa a la sombra? Yo no lo creo. La senda crepuscular. ¿Qué crees que va a pasar aquí? Si te quedas sentado, ¿crees que el sol te mostrará algo? Un camino hacia un nuevo hogar. La máquina caída solo puede significar que la tormenta ha pasado. Y la salvación está cerca. O que uno serán la derribó y cayó en una vieja torre. O que el sol te está quedando el cerebro, diga. Tu herida. Lo que tienes es un pulmón perforado. No se va a curar rezando. No. El sol será propicio. Y así yo no perderé la fe. Yo me preocuparía más por perder sangre. ¿Cómo yo me atrecia aguantando con un pulmón perforado? Eso lo ha de volver. Tu gente está preocupada por ti. Tío. Necesitan refugio. Seguridad. Sol verdadero sobre ti. Sol verdadero ante mí. No lo voy a conseguir. Muéstrame el camino. Este anochecer. Creo que has estado mirando tu salvación todo este tiempo. Sol verdadero sobre ti. Debo ir hasta esa tempestad y coger su corazón. Dale. Ya puestos. Mmm. Esto tiene mala pinta. Dejadme pensar. Sí, porque aquí no puedo engancharme. 1 e2. O salto y a ver qué ocurre o nada. Veo que ahí podría engancharme, ¿vale? Lo voy a intentar. Lo he conseguido. No sé ni cómo. Luego aquí he visto yo que hay... Eso es para engancharse, ¿verdad? Vale, pues tenemos que ir para este lado. Un corazón de aventestad servirá para alimentar a todos los refugiados que esperan abajo. Y propone rezar sufrir una excepción. ¿Por qué todos los sacerdotes creen que la fe ciega es la respuesta a todo? Porque no tienen otro recurso. Si tuviesen otro, lo usarían. Será un color interesante para mi armadura. ¿El qué? Ah, lo que va cogiendo por ahí. ¡Ay, que me caigo! Me he quedado pillado. Vale, hemos llegado a la escalerilla. A ver si hay por aquí algo interesante. Como un arcón aquí en medio. A ver... Pa, 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 pa. Para arriba. Esto va a tomar viento. Ahí lo veo. ¡Ay, Dios! ¿En serio? Espera, espera. ¿Por qué has hecho eso? Ahí está. ¡Uy! Complica alguna vez, ¿eh? Para acá. Cofrecito. Hay gente que llega aquí y pone cosas. Una plantita. Dos plantitas más. Un cofre. ¿Qué haces? Cofre. Me da un miedo cuando empiezo a hacer cosas extrañas. Creo que esto me tira para abajo, ¿no? Ahí también hay algo para coger. Aquí lo veis. Lo has pillado. ¿Qué va? Vamos a ver. Ahí. Ahí. Flor. Lo ha pillado. ¿Vale? Solo hago para coger esa florecilla. Aquí. Verá que por aquí no es, ¿eh? No. Ay, que no puedo. Vale. Joder. Si tuviese más capacidad de visión. Mira, ahí tengo otra torre. No sé si esa la he visto ya o no. De hecho, mirando hacia allá, le damos al mapa. Y esa torre está aquí arriba. ¿Veis? ¿Veis el tamaño del movimiento en 3D? ¿Qué haces? Ahí. Sí, está aquí arriba. Pues ya hemos visto otra torre. Son seis, así que... Las vemos todas. Las encontramos todas. Están todas por estas zonas. Vaya vuelta. No ha dicho eso de... Uy, aquí hay otro... Otra torre que investigar. La estaba viendo yo, pero ella no la estaba viendo. Vale. Ojito. Sí. Porque si yo ya he entrado, ellos pueden estar ya al acecho, ¿vale? Abírate. Con el buchejo. Claro, una mempestad. Está un poco rumbroso. Se me olvidaba esto, ¿eh? Otra más. Nos quedan dos, ¿vale? Y ya sé que tengo... Una lente. Creo que aquí... No, no. Esto es un asentamiento. La otra estaba aquí arriba. ¿Vale? Ya sé que tengo otra ahí porque la he visto hace un momento, vaya. No es por otra cosa. Y además... Tiene que haber una más por ahí en algún sitio. Esta... Y puede que haya una por aquí abajo que aún no hemos visto, ¿eh? Pero me quedan dos. Y por aquí no hay más. Bueno, pues le tengo echado al ojo aquella torre del fondo. Y supongo que desde allí podemos ver la siguiente torre. Que estará, por ejemplo, a este lado. Nos lo hacen a Drede para que vayamos de un lado a otro, ¿vale? Limpiando toda la zona. Pues a bajar, se ha dicho. A ver si de aquí de casualidad veo algo más. Mira, esa zona no creo que podamos llegar. No creo. No lo creo. Desde mi posición creo que esa zona es la de aquí arriba. No obstante... La han hecho. ¿Vale? Lo que ya impresiona. Es que es maravilloso, colega. Puede que haya una torre allá arriba. De aquí no puedo verla. Joder. Y solo es el principio del juego. Manda narices. ¿Al pueblo? No, no, no. Me quedo al medio camino. Vale, tenemos que intentar hablar ahora con este señor. Creo, supongo. Espero. Me bajan aquí en medio. Ay, ay, ay. ¿Cómo te encuentras? Debo volver allí. No lo escucho. Ah, mira. Perfecto. Oh. Pensé que tenía que darle, ¿eh? No le he dado. Creo que ha muerto. Es que es una bestialidad, hombre. Y ahora me toca a mí. Me toca luchar. Avisaré a Lokasha. Y le daré un corazón de amenpestad. Aquí para bajar tenemos que usar ese de allí. Lo vimos antes cuando venimos para acá. Vamos para allá. Espera, ¿aquí habrá algo? No. Esa es la parte de los bichos. Por aquí. Es más, bajamos directo al pueblo, ¿eh? ¡Eh! Creo. No me dejan mirar para abajo. Así que no puedo saber dónde me van a dejar. Ya están ahí haciéndole el imbécil. Vale, por la escalera. Voy a darle a esto. Si ahora me deja, ¿qué va? No me deja. No sé por qué no me deja bajar esto. ¡Es raro! ¡Ay! Perdona, perdona. Listo, hemos llegado. ¡Qué peinado! Os daré la última oportunidad para elegir la salida fácil y largaros. No pasarás, Oseram. Si se derrama sangre, caerá sobre tu conciencia. Es típico de los Karya complicar las cosas más de lo necesario. Vale, chicos. Ya me habéis oído. Preparad vuestras conciencias. Un momento, Tolan. Tú otra vez. Oye, se me acaba la paciencia. Yo le di a ese ave empestad. Sus piezas son mías. Me da igual si os ponéis delante salvajes, Nora o pulgosos, carjas sombríos. Me lo llevo. Sube, sube. Sube. A ver, a ver. Tendrás que pasar por encima de mí. Quien lo encuentra, se lo queda. Difícil decisión. A ver. Esto es enfrentamiento seguro. Vale, abatiste a la ave empestad. Pero no te ha dado más que problemas. Refugiados, altercados. Yo. Puede que cueste digerirlo, pero ya es hora de darte por vencido, ¿no? Vamos, jefe. No vale la pena. Vale. Tú ganas. A mí me va bien. Tampoco es que me haga falta. Pero esta gente está muy necesitada de ayuda. Vamos, chicos. A cadena chirriante. Necesito un trago. ¿Y lo dejan sin más porque yo he elegido esa opción? Qué raro. ¿Era así? De nada. No hay de qué. Llevaos el corazón. Con él podréis comprar comida, ropa, cobijo y tal vez la tierra de vuestro próximo hogar. Pero esto es. Sabojar toma las decisiones. No, lo siento, lo calla. Sabojar no va a regresar. Se ha ido. Sé que es duro. Un poquito. Pero vuestro pueblo necesita otro líder. Id a cadena chirriante. Hablad con la forjadora y dadle el corazón de la tempestad. Ella cuidará de vosotros hasta que podáis poneros en marcha y hallar una senda. Haré lo que pueda, Alon. No hay otra opción. La forjadora es Petra, ¿no? O es... Por favor, acéptalo. Pues ahora dos chicas esas que me van a hacer armas. Espero que te pueda servir. A cadena chirriante. Andando. Mira, está aquí comiendo como si nada. A mí no me iban a matar. Hay que no. Me voy. Me voy de aquí. Déjame ver qué hay por aquí, por la zona. Vale, tenemos que ver eso. Las fogatas ya están activas. Con lo cual ya está todo hecho por aquí, chicos. Incluido la zona de la catarata y los bichos. Vamos a por esto de aquí, sea lo que sea. Tiene que estar... ¿Dónde? ¿Aquí abajo? Es un poco extraño. Y bueno, chicas, chicos. De momento lo dejaremos en este mismo lugar. Espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, que no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch y YouTube todos los días. Además, si os gusta lo que veis, pues ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y toda esa cosilla para que el canal funcione. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lesson to me